Cuando tú abres los ojos, me atravesa el gris de los cielos que doblan el sol y se revierte el color de las marcas y hechos que un día me dieron correr y yo me quedo callado al oír y a tu currío que ahora no quiere más mal y yo me quedo cantando en el fondo del patio debajo de un mar de olio azul y yo me quedo cantando en el fondo del patio debajo de un mar de olio azul Cuando tú abres los ojos, yo siento que puedo morirme en tu desnudez y el verde luz que se llena de lluvia y puedo sentir ya yo me quedo cantando cuando tus dedos olvidas recorrer mi espalda no puedo dejar de oler el musgo eterno que huelga de los grandes hoy pues que un día me dieron su paz el musgo eterno que huelga de los grandes hoy pues que un día me dieron su paz y yo me quedo cantando en el fondo del patio y yo me quedo cantando en el fondo del patio al borde de un muelle en el sur, se botan todas mis playas, en las areñas y el puerche, no deja de amar, y yo te duermo entre otras, que crujen debajo del techo, te las fuman tú. Cuando tú me amas, me dejas a casi ochocientos cincuenta mil metros al sur. Cuando tú me amas, me dejas a casi ochocientos cincuenta mil metros al sur. Cuando tú me amas, me dejás a casi 850 metros al sur. Cuando tú me amas, me dejás a casi 850 metros en la ruta sur. Cuando tú me amas, me dejás a casi 850 metros. Cuando tú me amas, me dejás a casi 850 metros en la ruta. Cuando tú me amas, me dejás a casi 850 metros. Gracias por ver el video Gracias por ver el video